Vamos, tenemos que celebrarlo, por eso, este lunes, a las 22 horas, en vivo y en directo de este monticero blanquecino, todos gritamos, bienvenido, 2013, estará en garras de amor, la tonura palacio, la chicangi, conmigo guía si tu palé, el humor de si tu, los más impresionantes juegos artificiales, musicales, conmigo, Mario Cegas y Bancho Saavedra, bienvenido, 2013, este lunes, a las 22 horas, por el fece.